Una oportunidad Poder estar más allá Nadie acostumbrado a no ser, a desconfiar, a no andar El mar se te abrió una vez Se te abrió para no parar Y vos lo que despertaste, lo arruinaste una vez más Esa parte todo te asusta Poder estar más allá Poder estar más allá Saber sentir lo que cuesta más Poder estar más allá Poder estar más allá Y esa no te deja reaccionar En tu vida amar Ese gran desabonado Siempre será pronto Ese miedo a estar de nuevo Y esa no te deja reaccionar 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 No te deja reaccionar No te deja reaccionar No te deja reaccionar Y esa no te deja reaccionar Te deja reaccionar No te deja reaccionar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video